Cuando un ruido extraño me despertó... ¡Gota! 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 El ruido venía de la cocina. Atravesé el corredor. Y el ruido era más y más fuerte. ¡Gota! ¡Gota! Lo siento, pero ya entendí el estornudo del trasero. Y vuelta a la perilla. Abrí la puerta. Y... 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 Había dejado el grifo abierto, así que lo sé de bien y volvió la cabra.